NAMASTE Llevando mano derecha en nuestro pecho, mano izquierda en nuestro vientre Cierro los ojos, inhalo profundo, inflo mi vientre, subo el aire, inhalo hasta el pecho Exhalo Inhalo profundo Exhalo Inhalo cada vez más profundo Exhalo Vamos a hacer esto tres veces más a tu propio paso Voy a marcar la primera inhalación, inhalo profundo Uno mis manos al centro del pecho en forma de oración Empiezo a frotarla una con la otra Sigo con los ojos cerrados Pongo las palmas de mis manos en mis ojos Inhalo profundo Abro los ojos adentro de las palmas Vuelvo a inhalar profundo Y dejo caer mis manos en oración una vez más Muy bien Pues bienvenidas Inhalo profundo Miro hacia arriba Exhalo Exhalo Inhalo profundo Espalda recta Miro hacia el cielo Exhalo a los lados Inhalo profundo Dejo crecer Dejo crecer mi espalda Dejo crecer mi espalda Crezco Crezco Recuerdo hacer espacio entre mis oídos Y mis hombros Espacio Inhalo profundo Exhalo Entrelazo mis manos Y me quedo bien derecha Derecho Espalda recta Aprieto abdomen Y respiro Voy a contar hasta cinco Quedándome aquí Hombros Relajados Inhalación profunda Tres Cuatro Cinco Bajo los brazos Relajo A mitad Palmas Una palma arriba Una palma abajo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Vamos a movernos con nuestra respiración Durante toda la clase A conectar con nosotros mismos Inhalo Exhalo Dos veces más Inhalo Exhalo Palmas hacia arriba Llego enfrente de mí Mando escápulas hacia atrás Muy bien Con las puntas de mis dedos Sobre mis hombros Junto mis codos Y empiezo a hacer círculos Grandes Inhalo Profundo Inhalo 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 Exhalo Junto Inhalo Profundo Exhalo Junto Dos Inhalo Abro Tres Cuatro Última vez Profundo Cinco Junto mis codos Y voy del otro lado Inhalo Inhalo Centro Hasta atrás Inhalo 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 Exhalo Dos Tres Cuatro Última vez Y Subo Subo Inhalo 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 Exhalo Regreso al centro Extiendo los brazos Exhalo Inhalo A los lados Hago una forma De cactus Deben de estar ya Quemando un poquito Nuestros hombros Que está bien Y significa que estamos Calentando hombros Y moviendo energía Me quedo Dos Tres Inhalo Profundo Cuatro Cinco Extiendo los brazos Dos Volteo Volteo mi palma derecha Hacia el piso Cresco mi brazo izquierdo Abro mi pecho Y Relajo Hacia el costado Volteo a ver Mi pulgar izquierdo Inhalo Profundo Uno Bajo Hasta donde Yo desee Hasta donde se sienta cómodo El cuerpo Cuatro Cinco Cinco Inhalo Profundo Hasta arriba Abro los costados Volteo mi palma izquierda La muevo al tapete Palma derecha Crece Junto con mi espina dorsal Y Voy a un lado Abro mi techo Y volteo Y volteo en mi pulgar derecho Puedo bajar un poco más Si así lo desee Inhalo profundo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Inhalo profundo Regreso mis palmas al piso Abro mi pecho Estiro Voy a caminar lentamente En pajaritos Empiezo a ver pajaritos aquí Voy hacia enfrente Camino con mis manos Y relajo 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 Respiro profundo Y vamos a contar Hasta cinco Tres Cuatro Cinco Miro hacia enfrente Y en camino Hacia mi lado derecho Con mis manos Mi mano derecha Está un poco más lejos Que mi mano izquierda Y mi mano izquierda Trata de alcanzar Mi mano derecha Y relajo Espalda recta Dos Tres Cuatro Cinco Miro hacia enfrente Camino Y regreso al centro Estando en el centro Vuelvo a estirar Mi espalda Me acomodo Inhalo Y voy hacia el lado izquierdo Mi mano Está más adelante Izquierda Y mi mano derecha Trata de alcanzarla Entonces empiezo a sentir Ese estiramiento En mi costado Y dejo caer Procura tener los isquiones Bien pegados al piso Que no se levanten Inhalo profundo Dos Tres Cuatro La última vez Cinco Miro hacia enfrente Y camino Hacia el centro Una vez que camino Voy a redondear mi espalda Y voy a subir Vértebra por vértebra Poco a poco Lo último Lo último que quiero subir Es mi cabeza Muy bien Ya que estamos aquí Vamos a empezar a mover En círculos pequeñitos Nuestra cadera Nuestra espina dorsal Nuestra espalda baja Círculos pequeños Vamos a darle movilidad A esa cadera Del otro lado Me empiezo a mover Con mi respiración Círculos pequeñitos Gira Inhalo Cuando vas enfrente Exhalo Cuando vas a los costados Inhalo Exhalo Círculos más grandes Curve a tu espalda Exhala Inhala Exhala Ya que estoy aquí En el centro Voy del otro lado Puedo impulsarme Con las rodillas Para girar Abro el pecho Inhalo Curvo la espalda Exhalo Abro pecho Inhalo Exhalo Voy hacia atrás Última vez Inhalo Exhalo Inhalo Abro el pecho Fuerte Abierto Pecho Expuesto Manos Manos Al aire Voy a llevar mi mano derecha A mi rodilla izquierda Mi mano izquierda Va justo atrás De mi coxis Abro el pecho Y giro Cada vez Cada vez que inhale Voy a girar Un poco más Y voy a mirar Hacia mi hombro Hacia atrás Hacia la pared O lo que sea Que tengas Atrás de ti Trata de no estresar El cuello A veces queremos Jalar más Con el cuello Solo es Abrir el pecho Dos Tres Cuatro Cinco Vuelvo a abrir los brazos Mano izquierda Sobre mi rodilla Derecha Mano derecha En la parte de atrás De en medio Volteo Giro mi cabeza Abro pecho Y giro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Regreso al centro Abro los brazos Inhalo profundo Y vamos a ir en Cuatro Cuatro puntos Significa que Debo de estar En una sola línea Mis hombros Alineados Ok Voy a meter los pies De esta manera Voy a inhalar profundo Voy a curvear Mi espalda Voy a exhalar Voy a ver mi ombligo Inhalo profundo Inhalo profundo Voy hacia arriba Abro pecho Exhalo Obleo mi ombligo Inhalo neutro Asegúrense de que tu muñeca Esté con tu hombro En una línea recta Que estén A la altura de la cadera De aquí De aquí Vamos a tener una línea recta Entre tu cabeza A lo largo de tu espina dorsal Y vamos a inhalar Y vamos a irnos a perro boca abajo Sostengo Sostengo Empiezo a caminar un pie Me muevo con mi respiración Exhalo Muevo el otro pie Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Tres veces más Última vez Inhalo Exhalo Si mis talones no tocan el piso No importa Doblo rodillas Y trato de mandar mi coxis Al cielo Si mis talones pueden tocar el piso Relajo y abro pecho Sostengo Inhalo Rodillas en el piso Miro hacia arriba Miro hacia abajo Y me voy a perro boca abajo Inhalo Inhalo profundo Pongo rodillas en el piso Inhalo Miro hacia arriba Exhalo Centro Voy a llevar mi mano Primero mis pies Acomodo Bajo Voy a llevar mi mano derecha Enfrente Y mi pierna izquierda Y mi pierna izquierda atrás Y me voy a quedar en una línea recta Inhalo Inhalo Dos Tres Cuatro Cinco Bajo lentamente Me acomodo Me aseguro Me aseguro Que todo el peso Esté Bien equilibrado Inhalo Exhalo Pierna derecha atrás Mano derecha adelante No dejo colgar Mi cuello Ni mi cabeza No hay estrés Todo está En mi abdomen Tres Cuatro Cinco Regreso lentamente Voy a abrir mis piernas Mis rodillas Voy a juntar Los dedos de mis pies Y voy a estirarme hacia atrás Sentándome en los talones Una vez que ya esté empujando Con mis manos Llego a mis talones Me voy a relajar Trato de poner mi pecho En el tapete Y mi frente No trato de cambiar mi respiración Mi respiración es normal Les vamos a quedar unos segunditos Más aquí Voy a inhalar Voy a ver hacia el frente Abro bien las palmas De mis manos Mis dedos que estén extendidos Cierro de rodillas Y voy a perro boca abajo Voy a caminar Mis manos hacia mis pies Doblo mis rodillas Me dejo caer Abrazo mis manos Mis codos Mis codos Sostengo Giro de un lado Al otro Como un péndulo Siento Como empiezo a girar De un lado a otro Me empiezo a mover con mi respiración Suelto los brazos Y voy a subir Vértebra Por vértebra Resbalando mis manos En mi cuerpo Redondeando la espalda Vértebra por vértebra Lo último que subo Es mi cabeza Muy bien Voy a inhalar Abrir el pecho Me exhalo Sentadasana Que es la postura De la montaña Mis piernas Están fuertes Mi abdomen Está apretado Voy a inhalar Profundo Y voy a regresar Roblando las rodillas Una vez más Y voy a caminar A perro boca abajo Respiro Dos Tres Cuatro Miro hacia enfrente Cinco Doblo rodillas Y salto hacia enfrente De mi tapete Espalda recta Si es necesario Doblo mis rodillas Lo más importante Es que la espalda Esté recta Ok Puedo doblar rodillas Subo Espalda recta Nunca pongas presión Sobre tus rodillas Solo Como sugerencia Y dejo caer Todo mi cuerpo Inhalo profundo Salto hacia atrás Me quedo En plancha Recuerdo No colgar mi cabeza Porque mi cabeza pesa Aunque no lo crean Unos cuatro o cinco kilos Y pesa Y voy a chaturanga Me quedo en chaturanga Inhalo Perro cabeza arriba Abro pecho Voy Perro cabeza abajo Sostengo Uno Dos Inhalo profundo Tres Cuatro Cinco Levanto pie derecho Me quedo Doblo la rodilla Y giro Me quedo Uno Dos Tres Trato de mirar al cielo Cuatro Cinco Bajo lentamente Exhalo Inhalo Levanto la pierna Doblo la rodilla Y abro Miro hacia el cielo Sostengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pierna izquierda La mando hacia enfrente Cruzo Y abro el pecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Regreso Regreso La mano Regreso Mi pierna Pierna Contrario Hacia arriba Inhalo Profundo La cruzo Hacia enfrente Y abro el pecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Regreso Perro boca abajo Sostengo Voy una vez más en cuatro Voy a poner pecho Y Mentón Sobre el tapete Voy a poner los pies Así Y voy a resbalar Subiendo en cobra Bajo mis plantas de mis pies Inhalo profundo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Regreso Abro mis piernas Abro mis piernas Y relajo Anillo Sostengo Tres Cuatro Cinco Cinco Miro hacia enfrente Regreso rodillas Cruzo una pierna Cruzo la otra Y me quedo Abro mi pecho Inhalo Inhalo Y relajo Voy a contar hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Inhalo profundo Subo el pecho Y volteo mi pierna Trato de que mis rodillas estén a la par Abro el pecho Mis isquiones están en el piso Inhalo profundo Relajo Empiezo a contar Uno Inhalo Inhalo profundo Dos Inhalo profundo Tres Más profundo Cuatro Y cinco Inhalo Miro hacia enfrente Suelto las rodillas Giro Abro el pecho Abro el pecho Bien apretado Bien apretado Bien apretado Dos Más profundo Tres Tal vez una sonrisa Cuatro Cinco Voy a dejar caer mi cuerpo Voy a dejar caer mi cuerpo Pero sosteniendo con el abdomen Dejo caer mi cuerpo Y relajo En Savasana Sostengo y me quedo aquí Mi respiración es normal Tranquila Sin esfuerzo No trato de cambiar nada Me quedo Me quedo No me muevo Me relajo Cierro los ojos Y empiezo a conectar Conmigo mismo Conmigo No Vamos a girar del lado izquierdo Voy a poner mi brazo derecho y voy a subir Voy a cerrar los ojos Voy a hacer mi mudra Tantra es la ciencia espiritual más antigua Tiene alrededor de unos 7000 años Es conocida como la ciencia de la liberación La liberación de la obscuridad, de la ignorancia La espiritualidad mediante la expansión de la mente Tan significa expandir Y tra viene de aquello que libera Tantra se avanza en la enseñanza esencial de una posible unión interior La unión de Shiva y Shakti Tienen todo el mismo cuerpo La unión del masculino y femenino Del propio ser Esto da como resultado Plenitud Shakti Se encuentra en el cuerpo humano En la base de la columna Shiva En la corona Froto las manos sin abrir los ojos Las pongo Sobre mis ojos Cerrados Inhalo profundo Exhalo, abro mis ojos Dentro de mis palmas Inhalo profundo Llevo mis manos al centro El corazón Muy bien Namasté Gracias Música 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 Gracias por ver el video.